El lunes conocí a una muchacha, el martes nos juramos amor El miércoles pasamos por su casa y conocí a su papá, un gran señor El jueves se regó la proclama, el viernes conseguimos el lector El sábado buscamos los padrinos y el domingo verán lo que pasó No hicimos más que llegar de la iglesia y tan ganas la fiesta comenzó Dijeron ser discurso hasta político y entonces hasta el gato se afumó Allá como a las nueve de la noche, de pronto yo me fui con mi mujer Y todavía a las tres de la mañana me decía de Kenchira de placer Ay que bueno, ay que bueno, ay que bueno este seguizo caballero verán Ay que bueno, ay que bueno Miren, miren que esto siga hasta mañana el rojo del velo a gozar Ay que bueno, ay que bueno, mira que bueno era yo de lo que yo no sabía Ay que bueno, ay que bueno, ay que bueno y no quería gozar Ay que bueno, ay que bueno Lo que yo quiero decirte es que ni te lo imaginé Ay que bueno, ay que bueno Mira, mira, unos trabajan de más y otros de menos mamá Ay que bueno, ay que bueno Mi amor, yo siempre decía que no Mira que boba yo era Ay que bueno, ay que bueno Qué bueno era esta manera Ay que bueno, ay que bueno Ay que bueno, ay que bueno Ay que bueno, ay que bueno Ay que bueno Ay que bueno Ay que bueno, 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 ay que bueno, ay que bueno Gracias.